hola amigos y bienvenidos a otro vídeo de autos clásicos si no es primera vez pasando por aquí me presento mi nombre es william y en este vídeo les voy a estar demostrando lo que pasó y cómo fue el show de autos clásicos que hice este pasado domingo octubre 4 sé que muchos de ustedes no pudieron llegar ya que la dirección que puse en el anuncio algunos no pudieron encontrarla y para esos que están viendo este vídeo y están interesados en asistir el mes que viene el cual es el primer domingo de noviembre la dirección exacta es la 9001 southwest 127 avenida aquí en miami florida así que si viven en miami me gustaría mucho que nos conociéramos en persona y si van recuerden de pedirme una calcomanía de generation old school que con mucho gusto se la voy a estar regalando como recuerdo así que bueno nada como mencioné en este vídeo voy a estarles enseñando lo que pasó en este evento que hice el domingo pasado así que esas personas que no pudieron asistir espero que este vídeo les guste mucho y han venido una cantidad de personas que es increíble y todavía van a seguir viniendo porque solamente íbamos aquí yo diría que entre media hora y 45 minutos y bueno quisiera empezar el show por enseñarle esta sesión donde vemos que hay mostan solamente estos mostan pertenecen a un club de este tipo de carros aquí en miami y de verdad que lo que hay en ese club es una delicia y qué opinan ustedes de este carro que se conoce como rara este en específico es bastante raro ya que es de cuatro puertas y abren como los ross-royce de hoy en día algo muy curioso en este carro es que no tiene ventanillas y el timón si se fijan está posicionado a la derecha al igual que tiene la palanca de cambios afuera del auto miren esta belleza miren un pontiac david de qué año es este 49 lo bajaste 3 pulgadas y qué opinan ustedes de este pontiac del 1949 que pertenece a un amigo mío llamado david como pueden ver el carro está más bajito de lo normal y eso es porque aquí en estados unidos hay diferentes compañías que se especializan en este país que se especializan a vender piezas llamadas aftermarket para este tipo de autos este carro está bajado 3 pulgadas en la suspensión delantera al igual que la de suspensión trasera quiero ponerle a mi interior un mantel de esto de mexicano que me gusta mucho miren este este tiene aire acondicionado eso quiere decir que este está cambiado 12 voltios yo tengo que cambiar el mío 12 voltios aunque no quiera porque el aire acondicionado me va a ayudar mucho y me hace mucha falta este es un pontiac es casi el mismo estilo de mío y algo que me gusta hacer también estos vídeos no solamente entretenerlos pero también enseñarles y educarles hay compañías en estados unidos que se dedican a hacer repuestos que son idénticos a los de los 1950 o cualquier otro auto clásico que tú podrás tener sé que muchos de ustedes me han dejado comentarios en mis vídeos preguntándome qué página o en el internet yo recomiendo para ustedes comprar piezas de su carro les tengo que decir que hay millones de páginas en el internet pero algunas de las que yo confío se llama performance online chevys of the footy y summit racing en la descripción de este vídeo les voy a estar dejando los enlaces para que ustedes puedan entrar a esa página y vean cómo son las piezas que ellos venden bueno ahora vamos a dar una vuelta y les voy a enseñar los carros que han venido bueno como ven este es el mío el coupe aquí tenemos un pontiac de 49 que ya este se los enseñe bien bonito aquí está parqueando un esto es un Oldsmobile cuatro puertas y quiero mandarle un saludo a Ledian y a todos los que están en este grupito que sé que miran mis vídeos le quiero dar las gracias por haber ido a apoyarme y haber pasado un buen rato compartiendo los mismos gustos de todos nosotros que son los autos clásicos aquí tenemos casi todas las líneas de GM de General Amor Bewey, Osmobile, Chevrolet y Pontiac y aquí vamos viendo llegar a un Chevrolet Belair convertible con una tonalidad de dos colores muy bonita verde claro y blanco así con un interior verde que también combina mucho con el exterior este carro este carro es uno de mis favoritos así como otros Belair que había en el show este en específico es un icono de la industria automotriz ya que yo diría en mi opinión es uno de los autos más famosos en toda la historia y que dicen ustedes de este Volkswagen algún día me encantaría tener uno estos carritos me recuerdan mucho la canción de Ricardo Ajona historia de taxi este en específico lo han bajado y como pueden ver le han dado un ángulo a la goma trasera que lo hace ver un poco más agresivo y en mi opinión más moderno y 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 me están preguntando que si los carritos de comida no llegaron la cosa es que aquí cerca hay un restaurante que vende comida y cada vez que trae un carrito de comida me llaman a la policía porque le están quitando el negocio un copete muy bonito y bueno amigos yo creo que ya me voy a ir yendo porque no tengo muchas luces en el carro mira esto mira que les quiero enseñar estos homers de guerra este lo están vendiendo no tiene número de teléfono parece que el dueño quiere que hablen con él y le pregunten pero algo curioso que tiene es que adentro todavía se le ve por donde salían los militares con las escopetas y un dato muy curioso respecto a estos carros que fueron usados por el servicio militar de los eeuu es que cualquier civilian lo puede comprar hay una página en el internet que se llama g o v planet puntocom en el cual hacen subasta de estos autos que ya el servicio militar de los estados unidos no los está usando lo pueden comprar muy barato te puedes encontrar uno de estos homers por tan solo 5 mil dólares con muy pocas millas miren este, este está bonito este está bien lindo todavía bueno esto obviamente no es original seguro el luego adaptó y se lo puso para ver lo más lindo pero tiene aire acondicionado y miren esto una caja de balas wow esto si está bueno 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 han venido una cantidad de personas al show hoy que estoy bien contento contento y espero que así siga siendo y que vengan más y más personas así que si alguno de ustedes que vino aquí está viendo este vídeo quiero agradecerles personalmente por haber venido hoy y por compartir un poco y un buen rato que es de lo que esto se trata y Y que opinan ustedes de este Chevrolet Bel Air cuatro puertas con dos tonalidades y este interior rojo único en Miami que dan ganas de montar a toda la familia y dar una vuelta por Miami Beach. Mira, les voy a enseñar aquí ahora mismo las luces como es que se ven y si notan en el video, no están tan malas. Pase ese bote obviamente no te alumbra como un carro moderno y yo pensé que atrás las luces no me alumbraban pero sí, sí alumbra. Mira, freno intermedente, o la noche, este está tranquilo. Y aquí tenemos el sticker de Genevieve Suno. Que cuando me vuelvan a ver, pídanme que tengo. Y bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Me ha cogido la noche editando entre cuidando a la niña y haciendo el video. Son ya las 9 y 40. Así que espero que ustedes me den un me gusta bien grande y espero verlos a todos el mes que viene. Domingo, noviembre primero a las 5 de la mañana. La dirección exacta del lugar es 9001 Southwest 127 Avenida. Vayan, vamos a compartir y pasan un buen rato. Y la razón por la cual no vieron camiones de comida en este último evento es porque cada vez que llevo uno, al pobre hombre le llaman la policía. Y es porque los negocios que están ahí cerca no les conviene que estén carros de comida vendiendo comida en este lugar porque supuestamente les quitan el negocio. ¿Qué ustedes creen de eso? Pero nada, a cada cerdito le llega su 31, como decimos. Espero que el video les haya gustado. Si es primera vez pasando por aquí, no olvides de suscribirte. Y si son ustedes ya suscriptores, recuerden de encender la campanita que está al lado del botón de suscribirse para que así ustedes nunca se pierdan un video de los que yo subo. Tengo varios videos de cosas que le he estado haciendo al carro, pero por falta de tiempo no se los he subido. Pero les prometo que se los voy a estar editando y se los voy a estar subiendo. Gracias, cuídense, los quiero y estamos en contacto.